14 de noviembre de 2009 Os recito el poema Noé, Lot y Nave 2009 Comenzó a chispear una mañana en fiestas de los grandes y más bellos Al momento mandaron a sus siervos que cubrieran con sedas sus cabellos Pero el agua aumentó de madrugada convirtiendo la lluvia en un tipón Que arrastró copas de oro, incienso y jade al sitio más profundo de un rincón No paraba, aumentaba y llegó a un punto Que cada ser viviente, desgarrado, ya no pudo gozar de la existencia Pues se ahogó con terror desamparado Un hombre previsor y consecuente que a Dios creador rogaba y ensalzaba Recibió la misión en sus sentidos de una nave crear grande y pesada Noé le obedeció y al terminarla embarcó a su familia y animales Siendo el continuador de la existencia que en esta actualidad mira los mares Igual de parecido en el final le sucedió a un tal Lot Que salió presto de una ciudad donde el placer vencía sin temer al Señor grande y perfecto Jesucristo explicó estos dos casos con el fin de evitar en estos siglos Que ocurriera lo mismo para siempre sin posibilidad de vida e hijo Dijo claro y conciso que el que vive pendiente de durar lo más posible Gozando sin querer al semejante perderá ese tesoro imprescindible Como continuidad les explicó que se debe aceptar perder el mundo Y de esta forma soportando el día evitará caer en lo profundo En este 2009 una gran nave sus puertas tiene abiertas a la luz Pidiendo solamente el guardador que acepte ser buen siervo de la cruz Esta nave fluirá flotando al reino con todos los dispuestos a creer Que se saben inútiles y parcos y por esta razón confían en él Levántate a tomar tus medicinas Ve mirando lo bueno y lo barato Aguanta la edición de los congresos Y un Padre Nuestro reza cada rato ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén.